¡Hey! ¿Qué pasa Platanuki? Soy Messi y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo chicos Hoy en Platanovilla se ha liado muchísimo y es que como podéis ver hay luna llena Y me ha venido a visitar el vampiro Drácula aquí a la ciudad de Platanovilla Y no solo eso sino que el vampiro me ha mordido y me he convertido en base el vampiro chicos Y ¡ay madre mía! Luego se ha empezado a liar y he ido a buscar ayuda a mis amigos Y es que al final he acabado mordiéndolos y todos Así que chicos y chicas todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no perder ningún vídeo sin comentar La palabra vampiro o si no esta noche un vampiro va a morder chicos por favor que alguien me ayude Soy Messi el vampiro Chicos me encanta estar tumbado aquí a la luz de la luna viendo las estrellas en Platanovilla Que noche más bonita de aquí y encima estoy disfrutando de mi piscina con forma de plátano ¡Ay mira porcielaguito! ¡Hola porcielaguito! Creo que estás perdido por aquí, no hay cuevas eh Creo que tienes que ir más para allá ¡Ay Dios mío! ¡Madre mía que susto! ¡Pero es que esto no se hace madre mía! ¡Tú eres un vampiro de estos no! ¡Tú eres Drácula! ¡No soy un vampiro! ¡Soy Drácula Drácula! ¡Wow! ¡Encantado! ¡Yo soy Messi! ¿Qué haces aquí Platanovilla Drácula? ¡Estoy buscando sangre joven! ¡Sangre joven! ¡Hombre a ver! ¡A ver! Yo te voy a decir, ¿para qué guardaría escuela? Pero eso está un poco feo Drácula Yo creo que podrías irte a algún pueblo cercano aquí ¡No lo hagas por favor! A ver, vuelve a hacer eso Es que ¿cómo? ¿Así? ¿Por qué? ¡Qué cuello más interesante tienes! ¡Un momento! ¡No, no! ¡Has dicho sangre joven! ¡Yo no soy joven! ¡Un momento! ¡Te estás equivocando! ¡Drácula! ¡No, no! ¡Vente! ¡Vente a molestar a otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Me está persiguiendo un vampiro chico! ¡Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está, perfecto! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Drácula, por favor! ¡No! ¡No me hagas nada! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Me duele todo! ¡Chicos! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡No! 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 ¿Qué? Tranquilo, ahora tú también eres un vampiro ¿Cómo que soy un vampiro? ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¡No! ¡Oye tú! ¡Drácula! ¿Cómo que soy un vampiro? ¿Qué dices? ¿Qué? Pero, chicos, que estaba aquí ¡Me querían enterrar! ¡Estaba en un ataúd! ¿Por qué estoy aquí? En medio de... ¡Ay, Dios mío, chicos! Tengo mucho miedo, tengo que ir a contárselo a mis amigos No sé qué ha pasado, chicos, pero juraría Que ese tal Drácula me ha mordido ¿Será que me he convertido en vampiro? Pero yo, yo me noto bien, ¿no? O sea, me veo de color amarillo No sé, notáis algo extraño en mí, chicos La verdad es que tengo un poco de hambre, así que voy a Habler para casa y voy a comerme Un rico platanito ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? Chicas, ¿por qué me miráis con esa cara? Ni que fuera un vampiro o algo Vale, por aquí pillamos un platanito Y... ¡Está malísimo ese plátano! A ver, voy a comerme este de aquí ¡Dios, es asqueroso! No me gusta nada No puede ser Espérate un momento ¡Chicas! No, 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 no No, 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 no Voy a mirarme en el espejo, chicos No puede ser No puede ser No puede... ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Me convirtió en un vampiro! ¡Miradme los ojos! Tengo los ojos rojos como la sangre Tengo... Tengo sed de sangre Dios mío, no me digas que ahora que tengo hambre Quiero chuparle el cuello a alguien Quiero chuparle la sangre a alguien Dios mío, no puede ser Esto se lo tengo que ir a contar a mis amigos Ahora vuelvo, chicas Madre mía, no puede ser, chicos Ese maldito Drácula me ha transformado en un vampiro Es la primera vez en mi vida Que me he convertido en vampiro No sé lo que se siente Pero tengo muchísima sed Por favor, alguien que me dé No, un vaso de agua No, porque a mí no me gusta el agua ¿Cómo puedo tratar esto? ¿Hay alguna forma de dejar de ser un vampiro? ¿Cómo vuelvo a ser alguien que es vampiro? ¿Una persona normal se puede hacer? No lo sé, chicos Pero encima es súper tarde ¿Habrá alguien despierto ahora mismo? Hola ¿Hay alguien ahí en el pueblo? ¿Un aldeano o algo? Uy, un caballo ¿Puede haber alguien por aquí? ¿Me puede echar una mano? No, papá, ¿qué sale conmigo? Pankri, Pankri, Pankri Pankri, necesito tu ayuda, Pankri, Pankri Ufa, pa, puf Eh, Maxi, ¿qué pasa? Pankri, Pankri, necesito tu ayuda ¿Tú sabes qué pasa cuando te conviertes en vampiro? Ay, pues yo qué sé, búscalo en Google Pero no ves que estoy aquí hablando ¿Cómo que? Que no lo puedo buscar en Google Necesito ayuda urgentemente, Pankri Oye, bro, bro, una cosa ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? Que no es sin dormir, Pankri Que los ojos rojos, eh A ver, quita, quita Aparta, un momento, aparta Pankri, lo siento, lo siento Venga, vamos a ir a buscar a Elias, Elias Ahora te comento, ahora te comento Esto es urgente Adiós, Andrés, lo que se parece a Pankri Pankri, tengo que ir a tocar en la puerta a Elias Madre mía, por favor, que esté despierto Necesito su ayuda, esto se está descontrolando muchísimo Elias, Elias Ufa, acabo de romper la puerta ¿Qué has hecho? Eh, eh, que te he visto Elias, lo siento, Elias, esto es urgente Por favor, tienes que ayudarme, chico Un poco urgente y me rompes la puerta y me vienes con los ojos Chicos, miradme Esto es, esto es muy Elias, tengo mucho miedo Vale, tranquilo, tranquilo Creo que tengo un plátano de un ayudante No, no, no me des plátano Elías, es normal que yo Quiera coberos el cuello Hombre, pues no, es muy normal Pues eso, eso es lo que me está pasando Elias, ahora estoy aquí hablando con vosotros Mis amigos, pero me están dando unas ganas increíbles De morderos en el cuello y chuparos la sangre Tranquilo, por favor, vamos a calmarnos Oye, me está dando miedo este men, eh Que sí No te apetece un platanito Elias, que es que Drácula me ha mordido y me he convertido en vampiro Elias Bueno, pues no lo hagas y ya está Pero es que tengo mucha hambre, Elias Tengo mucha hambre Encima hay luna llena y es de noche Y tengo mucha hambre ¿Qué pasa si hay luna llena? ¡Au! ¿Qué has hecho? ¿Estás bien, Pancric? Sangre de calvo Elias, está muy rica la sangre de Pancric Es que Oye, Elias, ¿qué es eso que hay de arriba? Esto, el telescopio ¡Au! ¡Sed de sangre! Elias, hagamos un poquito más ¡Au! ¡No! ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Dios mío, que se ha descontrolado mi sed de sangre, chicos! ¡No quería haceros daño! ¡Soy ni polaro o algo! Es como que quiero mucho a mis amigos Pero de repente me convierto en más vampiro que otras cosas Y... ¡Soy desmayado! ¡Lo siento, chicos! ¡Se han desmayado! ¡Soy un monstruo, chicos! ¡Soy un monstruo! ¡Que alguien me ayude! ¿Y ahora qué hago? ¡Solo tengo sed de sangre! ¡Quiero chupar y chupar más cuello! ¡Chupar sangre! ¡Ven para aquí! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, señora de ahí! ¡No, que se pasa aquí! ¡Soy más silvapiro y te chupo la sangre! ¡Au! ¡Qué rica, qué rica! ¡Me encanta la sangre! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Y de este, de este señor tan fuerte! ¡Hola, hola! ¡Buenas! ¡Soy más silvapiro y necesito tu sangre! ¡Au! ¡Au! ¡Madre mía! ¡Es que está riquísima la sangre! ¡Es el mejor manjar del universo! ¡Pero es que esto no está bien, chicos! ¡¿Por qué estoy haciendo esto?! ¡No me conozco ni a mí mismo! ¡Esto está siendo muy raro, de verdad! O sea, ¿por qué me siento bien a chuparle el cuello a la gente? ¿Por qué necesito la sangre para poder sobrevivir? Necesito respuestas. Y para eso, tengo que ir a hablar con un vampiro. Necesito que me diga cuál es el motivo de la vida de los vampiros. ¿Por qué chupamos cuellos? ¿Por qué queremos sangre? ¡No entiendo absolutamente nada! Vale, voy a ir. Voy a ir al cementerio a ver si algún vampiro para que me explique por qué ha pasado esto. Y si hay alguna forma de revertir esto y de que vuelva a ser una pensada normal, chicos. Yo prefiero eso que estar ahí. Un platanito. Yo no quiero estar mordiendo a todo el mundo para siempre. O sea, chicos, me gusta comer fruta. Me gusta comer hamburguesa. No quiero sangre para toda mi vida. Vale, aquí. Estoy en el cementerio. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Uy, va! ¡Uy, va! Un nuevo. ¡Un momento! ¿Tú eres una chica vampiro? Sí. Vale, vale. Tú eres perfecta para mí. Hola, me llamo Massi y soy un vampiro. Ya, ya veo. Y eres nuevo. Sí, soy nuevo. El Drácula me ha mordido y me ha transformado en vampiro. Y ahora... No sé por qué te eligió. He hecho cosas muy malas, de verdad. He mordido a mis amigos. Les he chupado la sangre. Y se han desmayado. ¿Cómo que es genial? ¿No genial? Porque son mis amigos y yo los quería. Y es que son como bipolar. Hay veces que quiero ser una persona normal y otras quiero chupar sangre. ¡A la mano sea el señor! ¡Bestias inmunda! ¡Volved al infierno de que salisteis! ¡Pero ese es un cura! ¡Corre, corre, corre, señorita! ¡Señorita! ¡Corre, corre! ¡Que vienen a por nosotros! ¡Quieren cazar a los vampiros, chicos! ¡Sans, se va a parkour por aquí! ¡Corre, corre, corre conmigo por aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo mucha sed de sangre! ¿Dónde está la chica? ¡Señorita! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Creo que tengo mucha hambre. ¡Pero dónde está la chica, señorita vampiro! ¡Pero dónde has aparecido! ¡Si no te había visto! Tengo poderes vampíricos. Bueno, vale. A ver, necesito que me respondas un par de preguntas. A ver, primero antes que nada. ¿Hay alguna forma de dejar de ser vampiro? Hay una forma, pero es un ritual doloroso. Pues necesito eso porque es que no quiero seguir siendo vampiro. Me encuentro muy mal porque quiero ser persona normal. Pero luego quiero sangre. Pero luego quiero cuidar de mis amigos. Pero luego les muerdo el cuello. Es que no sé qué hacer. ¡Pero pequeños demonios los encontré! ¡Muyo mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos está persiguiendo el señor cura! ¡Corre, corre, corre por aquí! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! Vale. Una pregunta, una pregunta. ¿Si yo muerdo más cuellos, ganaré poder para poder acabar con él? Sí, sobre todo son de vampiro. Perfecto, perfecto. Es el momento, es el momento, chicos. ¿Has dicho de vampiro? Sí. Entonces, si yo te muerdo el cuello, seré súper poder... Morirás. Bueno, entonces, ¿necesito el cuello de Drácula? Bueno, no da igual, voy a entrar. ¡Uy! ¡Señor aldeano! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre de aquí! ¡Huye, huye! ¡Soy un monstruo! ¡Huye de aquí! ¡No quiero morderte el cuello, señor aldeano! ¡Corre, corre, que somos vampiros! ¡Vale, vale! ¡No es que me... ¡Hola, señorita! ¿Qué tal? Soy Maxi el vampiro y necesito sangre. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Le he mordido el cuello, le he mordido el cuello! ¡Corre, corre, corre! ¡Me la pira! ¡Ahí está! ¡Pero, pero le has mordido demasiado el cuello a la señorita! No pasa nada, ya no será ahora. Me encuentro mejor, me encuentro mejor. Ahora aquí, al de supermercado, al de supermercado. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Vengo a comprar un poco de sangre. ¿Tienes sangre? ¿No? ¿Cómo que no? La tuya así. Soy Maxi el vampiro y te muero el cuello. ¡Au! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero, madre mía, pero le estás mordiendo demasiado el cuello. Yo solo le estoy chupando un poquito la sangre. Estará como el vino. Es que me siento mal. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos que ir a otro lado. ¡Madre mía, no puede ser, chicos! ¡Me está persiguiendo el cura! ¡Sabe que somos vampiros, chicos! ¡Corre, corre, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Entramos a la juguetería, mira! ¡Oh, aquí está la chica! ¡Hola, buenas señoritas! Soy Maxi el vampiro y le chupo la sangre. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, vale, perfecto, perfecto! ¡Soy muy poderoso, chicos! Ahora podría acabar con el cura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga, vamos a por él! ¡Eh, señor cura! ¡Somos vampiros poderosos! ¡Venido por mí! ¡Atácale, chica, atácale! ¡Alga descarriada del señor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡La iglesia católica! ¡No! ¡Ha acabado con la chica, vampiro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Me tengo que esconder, chicos! ¡Me tengo que esconder, que hay aquí! Vale, aquí hay caja. Estoy entro, estoy entro en el almacén de la juventería, chicos. ¡Saliado muchísimo! ¡Me he acabado con la chica, vampiro! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un pozo trofeo! ¡Dios mío, qué es eso?! No sé, no entiendo nada. ¿Esa será la mascota de los vampiros o algo? ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡Cierra la puerta! ¡Vámonos, vamos! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Un momento! Vale, a ver, lo siento mucho, lo siento mucho. Sí, soy un vampiro, pero no quería ser vampiro. Me han convertido a la fuerza, por favor. ¡Perdóneme! ¡Satanás! ¡Satanás, sal de ese cuerpo! Sí, sal de ese cuerpo. Por favor, quiero dejar de ser un vampiro, por favor. ¡Sálveme! ¡Me clavaré la estaca en el corazón! ¡Pero no, pero un momento! ¡Pero volver a ser una persona, hermano! ¡No! ¡Satanás, sal de ese cuerpo!